Se realiza en forma virtual la quinta feria del libro municipal. Luego de la inauguración, la directora de cultura, la señora Leda Novi, nos brinda un detalle de las actividades y nos comenta sobre los importantes escritores que participaron en esta ocasión. Seguimos con mucha emoción en estas actividades artísticas literarias, ahora con la presentación de los libros de la escritora Nenea Rivas, así que estamos muy contentos con la presencia también de la escritora y artista plástica Gladys Semillán Villanueva, que nos está visitando y que estamos muy contentos con su agradable visita, con sus regalos y es una persona maravillosa, así que estamos muy contentos y disfrutando de este momento. Y ayer, como vos me decís, sí, se hizo la apertura de la quinta feria municipal del libro, que recordemos que como el año pasado es virtual por el tema de la pandemia, no se pudo preparar y organizar un evento presencial porque requiere de meses de preparación y de organización, porque recordemos que tienen que venir expositores de distintos puntos del país y de la provincia, entonces se requiere de muchísimo tiempo para organizar. Y como, bueno, las restricciones, todo el mundo sabe que se fueron abriendo en este último tiempo, no nos dio tiempo y es por eso que seguimos con la organización virtual, pueden seguir la feria, ayer comenzó, pero todas las charlas que ya se pudieron ver ayer, también se pueden, si el que quiere verlas hoy o en el momento que tengan un tiempito, lo pueden ver, además de los estrenos que siguiendo el programa pueden elegir lo que les interesa y conectarse al canal de YouTube. Más allá de ser virtual, ha demostrado que el interés sigue intacto, ¿no? Con muchos escritores que quieren participar y prueba de ello, estos días ya estuvieron. Sí, sí, por supuesto, además, bueno, ayer en la apertura que mucha gente acompañó, la verdad, estamos muy contentos por eso y además los invitados especiales que tenemos, que como decía ayer en la apertura, uno de ellos Alejandro Gorenstein, que es un escritor que se dedica a la resiliencia, que ha presentado su libro Mujeres Resilientes, que, bueno, deben seguir el programa para ver en qué horario va a ser esa presentación. Además, él también va a hacer una entrevista a una casereña, Rocío Jensen. Así que, bueno, espero que la gente acompañe y que siga el programa. El programa es muy variado. Hay literatura para niños, hay literatura para jóvenes, hay variado interés. Así que yo espero que la gente acompañe, que siga el canal de YouTube, que sigan las redes del ISF de Cárcano, porque recordemos que esta Feria del Libro es en conjunto con el Instituto Cárcano. También pueden seguir sus redes, las redes de la Dirección de Cultura, de la Municipalidad de Montecaseros, porque los flyers estamos publicando continuamente para que la gente vaya siguiendo, si es que no lo tiene el programa en la mano. Pero está todo publicado. Así que todo el que le interesa realmente puede acceder inmediatamente a las charlas o, repito, aunque la charla ya haya pasado el estreno, igualmente pueden entrar al canal de YouTube y ahí van a ver que están las charlas que ya han pasado y las que vendrán, tienen que seguir las redes. Así que, bueno, yo espero que todos acompañen. Yo dije ayer que no por ser virtual es menos importante. Hay, bueno, vuelvo a decir, mucha variedad para variado interés del público. Así que yo espero que acompañen los jóvenes, los niños, los adultos, porque hay cosas interesantes. Tenemos el orgullo de contar con la presencia virtual de la doctora Cecilia Sanpedri, que es una joven casereña que ha estudiado y ha hecho sus primeros estudios en nuestra ciudad. Ha seguido estudiando en la ciudad de Rosario y después se ha ido a vivir a México. Está haciendo especialidades. Ella se especializa en cáncer y en el estudio de los peces cebras, pero tienen que verla, tienen que verla porque es, bueno, como dije, una hija de nuestro pueblo que ha llegado lo más alto, ha seguido sus sueños, ha conseguido tener varios títulos y especialidades y nosotros estamos orgullosos de eso, como tantos otros casereños que también han salido afuera a estudiar y a perfeccionarse. Y eso también da la pauta y demuestra a todos los chicos, a los jóvenes de Montecasero que se puede, que se puede seguir estudiando, que acá hay muchas carreras para seguir y que después eso te abre puertas para el mundo. Así que, bueno, esto es una fiesta, una fiesta de la cultura, de la educación y yo espero que el pueblo acompañe. Locuras, volvió con todo. Sí, en la esquina de siempre. El lugar más copado de Montecaseros. Renovado y con muchas sorpresas para tu mejor comodidad. Tenemos todo lo que buscás y, por supuesto, la cerveza más fría está en Locuras. Calle Eva Duarte y Atamañú. Maxi Kiosco Locuras. De Flores Marcelo Javier.